La nueva super serie de Telemundo Buscando a Frida, adaptación del melodrama chileno Donde está Elisa, se prepara para aterrizar en las pantallas de la cadena hispana. Pero, ¿quieres saber cuándo se estrena o de qué se trata? Quédate a ver este video completo para que te enteres de todos los detalles. Pero, primero vamos al intro. La serie llena de drama y suspenso que se titula Buscando a Frida, está protagonizada por Cimera Herrera y Eduardo Santamaría. Esta nueva versión viene cargada de secretos, intrigas y vuelcos impensados que dejarán a todo con la boca abierta. ¿Qué clase de lugar es este? ¿Dónde está Frida? A ver algo, Frida no está. En Buscando a Frida, se relatará la historia de Pons, una familia de clase alta que sufrirá un giro de 180 grados en su vida. Luego de que Frida, la hija mayor de la pareja, desaparezca durante la noche en la que se celebraba la fiesta de cumpleaños del patriarca. Durante la investigación, saldrán a relucir mentiras, resentimientos y secretos, desenmascarando a una familia que está muy lejos de ser perfecta. Lo que dejará al público cuestionando cada detalle y a todos los involucrados en esta cautivante historia llena de giros inesperados. Telemundo anunció esta semana que el estreno de la serie Buscando a Frida será el martes 26 de enero a las 10 pm de la noche. Y bueno, dinos, ¿tú la vas a ver? Dejanos un comentario ahí abajo con tu opinión. Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. Por favor, recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente. Dicho esto, nos vemos en la próxima.